Al poner en marcha la campaña de reforestación en el estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores expresó que el gobierno de Guerrero está decidido a impulsar políticas públicas para el cuidado del patrimonio natural. Entonces es muy importante que la tarea que se va a realizar sea una tarea que se asuma con responsabilidad, con seriedad y con oportunidad. La cantidad de recursos que se entregan hoy son recursos muy importantes que deben ser utilizados de la mejor manera. A todos y cada uno de ustedes les saludo, les aprecio, vienen también de comunidades, vienen de Yesla, aquí a Humberto Aguilar, que también ya fue presidente municipal de su pueblo y que allá en Yesla trabaja, a mi amigo expresidente municipal también de Quichultenango que nos acompaña. Gracias a todos y cada uno de ustedes, señoras, señores, el gobernador del estado les saluda, les reconoce, les responde. Este estado, con eso termino, tiene muchos problemas, pero también tiene mucha gente como ustedes que trabajan con una gran pasión y con emoción para salir adelante. No hay que dejar de hacer cosas buenas, pero eso no nos resuelve a nosotros el problema. Tenemos todos los días que enfrentarlo con una gran determinación. El problema de la violencia y de los violentos, ¿verdad? Entonces es muy importante que cada quien asuma su responsabilidad. Y qué bueno que están aquí jóvenes, que están niños, que están niñas, para que todos valoremos lo importante del cuidado de la tierra, del cuidado que siga habiendo trabajo para que se siembren árboles, del trabajo que se tiene que hacer para cuidar nuestros ríos, del trabajo que se tiene que hacer para cuidar nuestros mares. Siempre será muy importante hablar de este tema, porque este tema tiene para que en el presente y en el futuro se hagan cosas importantes y cosas buenas. Hay que cuidar la tierra, hay que cuidar los bosques, hay que tratar, por supuesto, de que los ríos estén menos contaminados y que entre todos hagamos un mundo mejor. El gerente de CONAFOR, Iván Sánchez Aguilar, informó que gracias a la gestión del gobernador, habrá este año 110 proyectos para beneficiar con empleo directo a 1.741 personas que ayudarán a plantar 9.635.733 plantas, abarcando un territorio de más de 8.000 hectáreas con una inversión de 60.4 millones de pesos. Se gestionaron 110 proyectos en donde se va a beneficiar con empleo directo a 1.741 personas. Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón Trujillo, reiteró que se da cumplimiento al compromiso del gobernador con la preservación de los recursos naturales, punto que está enmarcado en el Plan Estatal de Desarrollo, informó Mayra Seferino.